La carrera séptima Amigos, ahora nos encontramos aquí sobre la carrera séptima la antigua calle real número 16 69 Hace 40 años atrás aproximadamente funcionó un establecimiento nocturno que se llamó La Caberna Mexicana yo recuerdo que yo hice un show aquí con una agrupación que se llamó El Búho Blanco en esa época como de pop, de baladas sí, estaba ahí Pocho Pérez, el baterista estaba Julio César Rojas, el bajista guitarista Chávez en fin Laura Misael Laura Montoya como cantante era un grupo más de espectáculo de show, el grupo Búho Blanco yo toqué aquí el propietario era don Luis Eduardo Peñuela actualmente él es líder de la agrupación de Colombia Maestro Joaquín, cuéntenos usted también tuvo la oportunidad de trabajar acá cuéntenos con qué agrupación qué recuerdos tiene ya en esa época yo hacía parte de la orquesta Los Feos de Colombia Los Feos y aquí vinimos en varias oportunidades porque la vida nocturna era muy movida y tuvimos la oportunidad de trabajar mucho en esta época y todos haciendo un repertorio nos preocupábamos por hacer un repertorio bien extenso así fueran las mismas canciones pero había algo muy maravilloso era que un orquestal grababa y le pasaban los arreglos originales a los arreglos cada uno pagábamos sin ningún egoísmo entonces había mucha integración eso se ha acabado un poco mucho egoísmo bueno usted es una orquesta de planta o de show o de plazo de re plazo de re plazo la mayoría de veces acababan acá los tupamaros ah los tupamaros acababan acá si entonces ellos tenían muchos compromisos más que nosotros y nosotros si no teníamos entonces a a era la época cuando había bueno la vida nocturna era muy dinámica muy digital había grupos de mariachi mucha música pero también había música tropical y creo que había veladas de ballet de danza bueno es que en esos años 80 mitad de los años 80 finales hubo mucha bohemia y mucha música tropical sí era una época que se movía pues había como esa tranquilidad de que la gente se podía mover para cualquier sitio y entrar a cualquier sitio sitios de ambiente familiar entonces mariachis orquesta venían grupos de ballet venían el show vallenato cuartetos así como el blanco cuando estás mencionando entonces había una fuente de trabajo inmensa sí entonces había lastimosamente se acabó bueno ya empezó la crisis también hubo un momento en que el exalcalde implantó la sanahoria y eso bajó un poco la vida nocturna bogotana empezaron ya a llegar grupos bueno empezaron a aparecer las secuencias eso también mermó un poco el trabajo de las orquestas bueno una sumatoria de también crisis económica porque hay que decirlo es que en colombia muchas de las actividades se hacían con vinieros llamados calientes porque en todas las orquestas también no vamos a a negar eso lo que quiero resaltar es que sí lamentablemente las orquestas tropicales fueron mermando en la década de los años 90 sí porque se empezó a escasear el dinero caliente que había y pero bueno hubo muchas orquestas acá que se presentaban todas las orquestas en los sitios en los clubes en la metaporta o sea había trabajo para las orquestas para sí sobre todo que acompañaba mucho el ambiente de la música mexicana con la tropical entonces con con la música mexicana la gente se prendía la música mexicana claro y entraba la orquesta y bailaba hasta las 5 de la mañana antes de que quiera la orquesta trabajamos hasta las 5 de la mañana y en la cantidad de la música mexicana no se trate pero es muy 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 Amigos, continuando con este recorrido por algunos lugares de la vieja Bogotá O de los años 60, 70, 80, nos encontramos ubicados ahora en la calle 30 con carrera séptima Es decir, todo esto se encuentra en San Diego, tal vez eso es lo que se encuentra en San Diego Sí, bueno, en los años 70, maestros, menos entendidos, que me ocurrió Funcionó donde hoy es, bueno, vamos a hacer una cuñata, el edificio del Banco de Colombia Aquí funcionó un establecimiento de los grupos, cuéntenos que nos puede decir Bueno, ese sitio se llamaba Guadalajara Internacional Y aquí se trabajaba junto con Mariachi Siempre había Mariachi porque pues igualmente se llamaba Guadalajara Y pues como quedaba cerca del hotel, este que estaba, llegaba mucha gente, mucha turista Especialmente donde no se escuchaba su música Pero también tenía música tropical y esa música la hacíamos con un grupo que se llamó Los Ankers Los Ankers Con Tarry Ah, Tarry Garcés, es Ali Garcés, el saxofonista que estuvo con Guadalajara Que actualmente vive en la ciudad de Cali, en el que nos orquesta allá, la Sandunga Le mandamos un saludo a Tarry, el rey de la clave Sí, estaba el maestro Castañeda Estaba Jairo Hernández, estaba Héctor Avila Estaba Javier Lazo Estuvieron los hermanos Escobar Los hermanos Escobar estuvieron ahí por mucho tiempo Porque ellos trabajaban de planta y posteriormente se fueron al norte a trabajar y entramos nosotros Nos quedamos ahí Entonces, ahí yo escuché mucha música de los hermanos Escobar Y ellos hacían música de todas Trabajaban acompañando el show de cantantes y tocaban con el Gordo Jaime Oh, el saxofonista Gordo Jaime ¿Era jazzista? Sí, sí, nos implementó mucho Bueno Y entonces ahí pasó eso Duramos como alrededor de 4 años Ya nos vimos más hacia la 19, a la 22, a la 21 Pero fue un sitio muy importante ¿Acá entonces? Sí, acá ¿Recuerden el nombre? El Guadalajara Internacional Entonces ahí había música mexicana de mariachi ¿Pero también había música tropical? ¿Combo? Sí, combo Combo, siempre había combo porque, digamos, de viento no estabas cantando Ah, un solo saxofón Un solo saxofón Bajo, piano, percusión, timbálico Ah, eran combos pequeños Sí Y cantantes Y cantantes, ¿no? Eso tuvo que ser años 70 y... Como 79 En el 78 Un poco más atrás en el año 87 Por ahí, sí Pero iba aquí porque el papá de Terry también era músico Allí... Sí Allí... Allí... Se tocaba una conga y... Se sentaba... A veces en improvisar Con la sola conga cantar y... Bueno, eso era una delicia, ¿no? Sí Porque, pues, uno estaba empezando en esa época Era muy novato todavía Entonces, para uno escuchar a esas personas adultas Con todo ese bagaje de la música Eso era para nosotros espectacular No se veía y no se daba uno sin el gusto de escucharlos a ellos Muy bien Maestro Verano, como ya vamos a una... Estamos en hora de almuerzo Ya nos vamos a despedir por ahora de este tour También más adelante a vosotros Yo quiero darles las gracias por su colaboración Cuéntenos... Finalmente, usted... Recuérdenos, usted hizo parte de una... Digamos, una organización del sindicato de músicos Realmente cuéntenos Ah, bueno... Yo la oportunidad de... Atenecer a COMPAS Asociación Colombiana de Músicos Profesionales Que agrupaba a todos los músicos De la onda tropical Orquestas, músicos Que también existieron otras asociaciones Como ADECOL Como la ACPC Que agrupaban... En uno agrupaban los de la música colombiana y tríos Y los otros, la ACPC Que aglutinaba a los... A los... A los partantes de baladas Entonces, éramos las tres asociaciones A COMPAS Mientras estuvo a COMPAS Eh... Se trabajó mucho en pro... De los artistas No solamente del sindicato Sino también de los croneros O artistas De todos los artistas Sí, sí Porque era la idea Hacer una asociación grande y poderosa Fuerte Para... Donde se agrupinara la gente Y poder siempre salvaguardar los derechos de los artistas Desafortunadamente Nos retiramos Los viejos Como el maestro Don Ducastro Como... ¿Y esto? Aslan Caicedo Aslan Caicedo Murió ya también Sí Él fue el secretario general por muchos años Eh... Estuvo Vicentico Villa Eh... Que también falleció Que también falleció Sí 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 Eh... Estuvo el maestro Moisés Castellanos Fernando Díaz Sí Fernando Díaz Sí Fernando Díaz Que fue baterista de los maestros O sea... El millano Y... Entonces... Bueno... Se hizo la labor que se pudo Tenemos un maucholeo abandonado En el cementerio Semarano En el cementerio que es de los artistas De los músicos Y allá está abandonado O sea... Estas asociaciones ya perdieron personería Ya no... No tiene... Ya no... Perdimos una piscina que también se ha comprado Bueno... Así como se va acabando todo Sí... Así es... Maestro... Muchas gracias Bueno... Mil gracias maestro por su colaboración amigos Un testimonio vivo de una persona que vivió Esa Bogotá de los años 60, 70, 80 Entonces... Nada... Esto se hace con el concurso de... Todos... Queremos dejar un registro, una huella Una memoria Porque... La música tropical Es un patrimonio de Colombia Pero infortunadamente pues... Todo va cambiando La nueva movilación Hay otro gusto Los medios de comunicación promueven otras músicas Y bueno... Antes de que se acabe todo esto de orquestas tropicales De pombo... De porro... De... De cumbia... Hemos querido pues... Dejar por lo menos un recuerdo al país Al mundo Y que... Que sepan que... Aquí hubo música... Hace parte de la historia de la ciudad y del país Así que... Continuamos...